10 casos nuevos en las últimas 24 horas Reportó el Ministerio de Justicia y Paz dentro de las instalaciones del Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz, aquí en Palmares de Pérez Celedón La cifra más alta en todo el sistema penitenciario según el dato de este jueves 20 de enero Sumando los números del miércoles, en sólo dos días el CAI de Pérez Celedón registró 17 casos nuevos de COVID-19 Estas personas se encuentran realizando el aislamiento correspondiente como dicen los protocolos de salud en centros penitenciarios en el marco de la pandemia COVID-19 que afecta a nuestro país